Agenda local En contacto con vos Agenda local Hola que tal, bienvenidos una vez más a Agenda local En el día de hoy abordaremos un tema de interés y inquietud Colombia, siendo uno de los países con mayor biodiversidad Es centro importante para el comercio o tráfico ilegal de animales Convirtiéndose en la tercera actividad más lucrativa Luego del tráfico de armas y drogas Cientos de miles de especies exóticas son traficadas a Europa Donde 3 de cada 4 animales mueren antes de su destino Nuestro equipo de periodistas prepara el siguiente reportaje Donde nos ilustran sobre el tema, veamos ¡Suscríbete al canal! Los animales que más llegan aquí al centro son básicamente aves y reptiles Dentro de aves tenemos principalmente Todas las especies que corresponden a la familia de citáceos Es decir, loros, pericos, guacamayas Y en reptiles tenemos tortugas básicamente Esos son los dos grupos que ocupan la mayor proporción de ingresos en el centro En el caso en el que se encuentran animales con heridas, con problemas físicos Pues la idea es emprender un tratamiento eminentemente veterinario Que se orienta a sanar ese tipo de heridas A hacer algún tipo de terapias para recuperar la condición física propia del animal En el caso de comportamientos que no son los apropiados Pues ya es un tratamiento que tiene que ver más que con la parte veterinaria Es decir, se trata de ofrecerles estímulos que los lleven a desarrollar O a recuperar los comportamientos más cercanos a lo natural que sea posible Bueno, las dos águilas llegaron en diferentes circunstancias Una de ellas llegó luego de un decomiso en la plaza del barrio Restrepo Y la otra fue una entrega voluntaria que hizo una persona Luego de haberla encontrado herida en un parque del sur de la ciudad Ambas llegaron en un estado regular de salud Acá tuvieron que ser entonces cuidadas, recuperadas Manejadas en su parte de mejoramiento del plumaje Que en aves rapaces es bastante importante Ellos venían con las plumas traumatizadas Es decir, partidas De tal manera que fue necesario esperar un tiempo prudencial Mientras renovaban el plumaje Por plumas ya funcionales Que les permitieran desarrollar vuelos largos, frecuentes Como los que ahora son capaces de hacer El tráfico de fauna silvestre en el país Desafortunadamente es causado por la ambición de dinero Porque su plumaje es maravilloso Porque los animales se sacan productos Porque produce dólares ilegales Somos ricos en biodiversidad Somos ricos en especies Y estos animales son apetecidos Tanto en Colombia como en el exterior Como mascotas, como productos, como medicamentos Para experimento y como lujo El problema fundamental es que Mucha de la extracción que se da Se da incluso con una connotación económica Hay comunidades deprimidas Que buscan en el recurso fauna De todas maneras Una oportunidad de ingresos económicos O de algún tipo de generación de recursos Para su economía familiar De manera tal que el ministerio está encaminado A que se fortalezca el tema De la generación de conocimiento De cómo llegar a hacer un aprovechamiento sostenible De muchas de estas especies Por ejemplo como la iguana Que sigue siendo una de las especies Registradas a nivel nacional Como de mayor tráfico Pero que digamos orientado Bajo análisis científicos Y de estudios poblacionales Podemos llegar a generar modelos de aprovechamiento Sostenible de esta especie Los tipos de comercio Consisten en cuatro Una es lo que tiene que ver con la moda Como explicaba anteriormente Por ejemplo La piel de babilla es muy utilizada Para la fabricación y manufactura De bolsos De botas De piel De abrigos Muy útiles para la moda Y sobre todo El fashion en Europa Uno es ese Dos tiene que ver con la experimentación científica Es donde sacamos material genético El recurso de partes Cualquiera de estas especies Son muy útiles Son muy útiles para tratamientos terapéuticos Para la química farmaceuta Para otro tipo de bebedizos Y una cantidad de situaciones Que son muy útiles Dentro de la medicina alternativa Y otro tipo de medicina De los pets Que son coleccionistas Se pueden destacar La gente O las personas Que mantienen la colección de insectos La gente que le gusta coleccionar aves Para mostrarse Con esas especies Que son exóticas Son muy llamativas Son grandes Pequeñas De diversos colores Y eso lo hacen Más atractivos Y el último tráfico O el último tipo de comercio Que consiste en la alimentación exquisita ¿Qué carajillo? Muchos utilizan Para la debilidad Entonces para la potencia Para la caída del cabello Para la memoria A veces la persona repite Hasta dos veces En el día Otra causa Por la que puede haber Para la Pues Lo que la gente llamamos Comúnmente brujería Para trabajos De amor De ligar a una persona Yo creo que para Pues todo ese tipo de actividades También Se piden animales ¿Qué animales se piden? Más que todo Lo piden los primates Piden las dantas Por sus manos Para la suerte Pieles Culebras Para hacer trabajos De que contra el chisme Que Para que la persona La enrede Mire En fauna silvestre Para una persona Es fácil pedir cualquier animal El tráfico se maneja En una estratificación Es correcto Una que tiene que ver Con los recolectores Que Los recolectores generalmente Son o indígenas O colonos O campesinos Que venden a muy bajos precios Este tipo de material Se lo entregan Al transportador El transportador Lo lleva A un cliente primario El cliente primario Lo pasa a un secundario Que puede ser nacional Y Continúa con un cliente internacional De algunas especies Y otras que van a Posteriormente Al cliente O al beneficiario De la especie Que estén pidiendo Generalmente Se pueden hacer Por internet La solicitud De esas especies La venta de las mismas Se puede hacer Dentro de Tráfico Ilegal En forma En forma Negra Digámoslo así Que es el transporte Del tráfico negro En buques En zonas marítimas En zonas fluviales O por terrestres Pero que es imperceptible De pronto Para ciertas autoridades Y para la misma población El modus operandi Es Por ejemplo Transportar El material genético En batas O camisas De los Investigadores Que se encuentran En las zonas De reserva Para extraer Material genético Sangre O pelos De las especies Que necesitan Para investigar Una Dos Meter dentro Del transporte Terrestre Tubos de PVC Y dentro De los tubos De PVC Con orificios Incluir las aves Que necesitan Comercializar En el transporte Terrestre Intermunicipal O interdepartamental En el caso De algunas aves Primates También Insectos Los insectos Son metidos En cajas Que han sido Previamente diseñadas Para el transporte Internacional En los cuales Los insectos Los dopan Una serie de sustancias Para que no molesten Dentro del trayectoria Y para que no se hagan daño Tanto los insectos Como los primates Son camuflados Pero antes de esos Son sedados Incluidos en cajas En contenedores Plásticos En contenedores De los propios vehículos Hablando de caletas Porque es igual Que narcóticos Solamente Que la desventaja De estas especies Que son seres vivos Entonces Si los camuflan Demasiado Ellos pueden perecer Claro que en algunas condiciones El traficante Es tan inocuo Tan falto De consideración Que no importa Que se mueran O fallezcan Estas especies Las llevan muertas Y las utilizan Para otros fines Contra el de lucrarse Económicamente Son extraídos De su hábitat natural No son traídos De manera humanitaria O sea La persona Que compra un animal A su casa Lo compra Lo consigue Por 150 200 mil 300 mil Eso depende De lo que quiera Porque un tigrillo Se consigue Se consigue en Bogotá En 800 mil pesos Colombianos Que hacen con el tigrillo Yo voy a una plaza Hago el pedido Hago el abono Yo lo encargo O sea Estoy hablando De un proceso Ellos van y lo encargan Lógico Un tigrillo No lo van a traer De 4 o 5 años A la ciudad Porque ya es un animal Agresivo Entonces matan A sus padres Para traer al bebé Entonces La manera en que los cazan Es infrahumana Son extraídos De su medio natural Al extraerlos Pues están talando árboles Dañando ecosistemas Haciendo mortandad Para que sobrevivan Unos 9 animales De 10 Que ellos puedan traer O más De esos Es uno o dos Que van a sobrevivir A nivel nacional La explotación De fauna silvestre Con fines comerciales Ha tenido un fuerte impacto Sobre poblaciones naturales Especialmente Sobre aquellas Con una fuerte demanda En los mercados mundiales De la moda El mercado de mascotas E investigación biomédica Al punto Que varias de esas poblaciones Están al borde De la extinción Convirtiéndose En un negocio millonario E inhumano Aquí es insólito lo que llega Y llegan unas condiciones De deshidratación De hipotermia De desnutrición Animales que están Animales que están emplumando Y es triste decirlo En su azar Un día rifaban Un oso perezoso De tres dedos Por 100 pesos Yo lo tuve Yo vivíamos con él Aquí dentro del estómago Se le dio la comida Adecuada Asesorados por los veterinarios De fauna silvestre Y él está en el zoológico De Cali Digamos que la idea Con un módulo de rehabilitación Para aves como este Ustedes pueden ver Que no se trata de malla No se trata de reja Sino se trata de una lámina Compacta Que tiene dos o tres ventajas Por una parte Aísla visualmente a los animales Es decir Que presenta la facilidad De impedir Que los animales tengan Un contacto visual Con los seres humanos Más del necesario Eso permite que los animales Vayan perdiendo la familiaridad Vayan de pronto Desarrollando cierto nivel De desconfianza Y de distancia Con respecto a los seres humanos Por otra parte Al ser una lámina Compacta Impide que los animales Si llegan a estar cerca De las paredes Dañen su plumaje Como si lo harían Si se tratara de una malla Porque se puede quedar enredada Se pueden partir las plumas Y las plumas Son elementos Obviamente indispensables Para que ellos puedan volar De una manera muy ágil ¡Suscríbete! 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 Si nosotros hablamos de la Corporación Autónoma Regional Cundinamarca Ellos nos mandan una estadística Que desde el año 96 al 2006 Decomisaron o incautaron 2.495 especies En tantos años y tan poquitos Y si hablamos del Departamento Administrativo del Medio Ambiente El Dama O la Secretaría del Medio Ambiente Que es ahora su nuevo nombre Imagínense que en el año 2006 Solo se decomisaron 1.882 animales Nuestra pregunta es la siguiente ¿Serán estas cifras Aparte de oficiales Las únicas que existen Cuando en Bogotá Se consigue lo que quiera? Cuando en la Plaza Girardot Usted compra un flamengo Puede comprar hasta un tigre Que no sea colombiano Es impresionante ver Villavicencio Nuestros puertos Los míos Son estas cifras Verdaderamente satisfactorias Para los ciudadanos Y para nosotros Protectores Suficientes Que nos llenen los vacíos No lo creo Sin duda Las cifras que se obtienen Por parte del decomiso Que actúan las autoridades ambientales No necesariamente Concuerdan muchas veces Con los que adelanta La Policía Nacional de Colombia Por esa razón El ministerio decide Que lo que hay que consolidar En el país Es un sistema único De información En el tema Del tráfico ilegal Y ese sistema único Va a ser manejado Directo y exclusivamente Por la Policía Nacional De Colombia Con apoyo De las autoridades ambientales La Policía Ambiental de Bogotá Lanzó un nuevo sistema Que busca focalizar Toda la información Sobre la incautación De flora y fauna A nivel distrital Y así Podrá realizar Una evaluación hecha Hacia los mecanismos De control Utilizadas por estas Pero a pesar De los esfuerzos Hechos por las autoridades La gente aún no entiende Que el tráfico ilegal De animales Afecta al ecosistema La gente aún no entiende